Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista, en Los Elechos, FM, estrella de la mañana, cumple tres años al aire Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo Y vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirnos unos a otros Sea bienvenido en el nombre del Señor Amén, puede tomar asiento el hermano José Gómez estará dando la apertura Dios te bendiga Saludos a la iglesia, los presentes y también a aquellos radioescuchas Que están a través del asiento 2.9 Escuchando esta fiesta especial que estamos aquí Para dar inicio al tercer aniversario de la radio FM estrella de la mañana Estamos bendecidos de ver a todos los hermanos presentes, ministerio, hermanos que nos acompañan Nuestro hermano Pintos que fue invitado especialmente para este trabajo tan especial Donde estamos en la presencia del Señor para adorar a Dios Y llevar un culte de adoración a nuestro Dios ¿Quién vino a adorar al Señor? Todos venimos a la casa del Señor Donde estamos en la misma presencia de Dios para glorificar su nombre y engrandecer las maravillas que Dios ha hecho Y hasta aquí nos ha bendecido, nos ha bendecido con esta preciosa radio Que hace tres años que dio inicio, que nació del corazón de nuestro pastor Y Dios preparó todas las cosas Y hoy se está predicando a través de la radio Un medio que Dios nos dio para evangelizar a este mundo Estoy observando que a través de la radio Dios ha hecho grandes cosas, grandes milagros, prodigios y maravillas Fue a través de la predicación en la radio Nosotros estamos ahí en los estudios, parece que no hay nadie Pero del otro lado hay muchos que están escuchando Y desean y tienen hambre y sed de oír palabras del cielo Sí, el tercer aniversario de nuestra FM Estrella de la Mañana Tres años de trabajo ¿Usted es el encargado de la radio? No, estamos, mi esposa trabaja operadora Y nosotros ayudamos en alguna área que sea necesaria O sea que hace toda la parte técnica Algo de parte técnica, sí, cuando es necesario Y estamos colaborando con nuestro pastor Hoy él no se encuentra, pero están los representantes ¿Cómo fue la experiencia en estos tres años de llevar adelante una FM? Y bastante bien, trabajando con los programadores Y bueno, hay cosas que hay que todavía mejorar Pero yo creo que día a día se puede ir mejorando ¿La radio sale al aire y también sale por internet? Sí, sale al aire con la frecuencia de 102.9 y también por internet O sea que puede escucharse en todo el mundo En todo el mundo se puede escuchar por internet la radio, sí, se está escuchando Y hay una amplia audiencia que está siguiendo por internet y cada día se va agrupando más ¿La programación es las 24 horas o tiene un horario? Tiene horario de 6 de la mañana a 22 y hay horario también de 6 de la mañana a 23, 24 horas O sea, a las 0 horas hay programa que termina ¿Algo más que quiera agregar? No, muy contento y agradecido a Dios y también a ustedes Que están presenciando también esta noche esta gran fiesta del tercer aniversario de nuestra FM Y bueno, saludarle a todos los que están allí del otro lado, siempre están Y bueno, dedicarle lo mejor del Señor para todos Buenas tardes, ¿cómo le va su nombre y su cargo acá dentro de la radio? Bueno, mi nombre, muy buenas tardes Bendiciones para ustedes que están aquí en este tercer aniversario de la radio Y bueno, mi nombre es Juan Antunes Soy evangelista aquí de la Iglesia Central de los Elechos Ya hace más de 35 años que estamos en este lugar Trabajando juntamente al Pastor Elías Gómez ¿Y colabora acá usted con la FM? Exactamente, siempre estamos aquí colaborando En este día estamos haciendo la parte de coordinación del trabajo de este tercer aniversario Y bueno, es una alegría, un privilegio de que el Pastor nos faculte estar En la coordinación de este trabajo Y de este 3 años de trabajo de la radio FM Estrella ¿Cuál es el objetivo más específico así que tiene FM Estrella de la Mañana? El objetivo principal es la evangelización Tratar de llegar a través de la radio Con el mensaje de la palabra, ¿no? Las enseñanzas bíblicas Y la predicación del evangelio que se está haciendo Por cada obrero que hace programa en la radio También están predicando Y bueno, este medio se usa con esta finalidad En estos 3 años, ¿qué es lo que más le llamó la atención por ahí en algún programa de radio? Bueno, lo importante de la radio es que hemos notado una diferencia en la congregación de la iglesia Por razones que hay personas que por ahí están marginadas En algunos lugares que no se puede llegar personalmente Y a través de la radio hemos oído testimonio de la gente Que han escuchado la radio Y bueno, algunos han recibido algún milagro Porque Dios hace milagro también Y fue la razón que se acercaron a la iglesia Y hoy están perseverando Y hemos notado el crecimiento de la iglesia a través de la radio Yo creo que es un medio que bien utilizado Lleva bendiciones a las familias También se puede escuchar por internet O sea que se puede llegar a todo el mundo Exactamente, hay una página Y a través de la internet también se está llegando a muchos lugares, ¿no? Que por ahí se escucha poco de lejos acá Nosotros, nosotros, pero Se está llegando, ¿no? Hay mensaje, hay Muchas personas que ya se hicieron amigos aquí en la radio Y están Están frecuentando la La frecuencia, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, en primer lugar agradecer a ustedes por estar aquí Buscando, van a encontrar la página de FM Estrella de la Mañana Que por ahí después la operadora o la que está más en la radio Puede dar con más claridad la página Para que aquellos puedan Que quieran sintonizar, escuchar la radio Y ver cómo funciona Pueden hacerlo a través de la página, ¿no? Nosotros recordamos con un culto especial Decimos nosotros una reunión especial, ¿no? Un evento como este De más música, canciones Y algún mensaje de la palabra al finalizar Recordar esos tres años de trabajo de la radio Y de paso incentivar a muchos que vienen a escuchar A por ahí integrarse a esta familia de radio Para hacer programas de radio Y también es un medio de que la gente pueda apoyarnos Y eso es la finalidad Más bien recordar los tres años de trabajo Muy bien, muchas gracias No, gracias a ustedes y muchas bendiciones El videoclip en los 15 años de Tamara Tamara Soledad Escobar Sosa Nació el miércoles 25 de octubre del 2000 A las 8.45 horas Con tan solo ocho meses de gestación Es hija y fruto del gran amor De Karina Sosa y Antonio Escobar Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Y tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tenés cosas que me hacen bien, y cosas que no me hacen tan bien Todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir Tenés cosas que me... Seguí su sueldo visando en el cielo Te encontré, te encontré y me desperté Quiero agradecer a toda mi familia y en especial a mi papá y mi mamá que los quiero mucho Y gracias por la fiesta que me hicieron Y a todas mis amigas y amigos, y gracias, muchas gracias Gracias por ver el video Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil Me estira una mirada que no puedo resistir, se aleja con un joli que la ayuda a revivir Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos Ella tiene un look, tiene un look Ella mi hoja, mi destino con rush Ella tiene swing, tiene swing Tiene todo lo que necesita de ti Y está saliendo el sol para vos Y está bailando mi corazón Y está tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Princesa de la noche, heredera de Caín Duplica en ese espejo y se arrepiente de salir Y come bombos electrónicos Psicóticos, agónicos Ella tiene un look, tiene un look Ella dibuja mi destino con rush Ella tiene swing, tiene swing Tiene todo lo que necesita de mí Y está saliendo el sol Y está bailando mi corazón Estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Pensar que hay noches, nena, que soy como vos Y está bailando mi corazón Mejor amiga, mi vida, mi cielo Feliz cumpleaños Espero que la pases súper lindo Espero que te gusten todas las sorpresas que tenemos para vos Que te haya gustado tu pancarta Y que disfrutes esta noche que tus papás Con mucho amor y con mucha fuerza lo hicieron para vos Y bueno, te mando un súper beso Y que la pases re lindo Si te veo amor Del otro lado No voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor Del otro lado Yo voy a cruzar Todo lo que tengo Es todo lo que intento Un carnaval Un río bravo Una calle en contramano Un hospital Abandonado La oscuridad De corazón Yo voy andando De tu mano Si te veo amor Si te veo amor Del otro lado No voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor Del otro lado Yo voy a cruzar Todo lo que tengo Es todo lo que intento Un temporal Un circo malo Una playa Sin verano En espiral Abandonado La claridad De corazón Yo voy andando De tu mano Sin ganar Sin ganar Vos no Va a ser tan lindo Hacer un puente De verdad Todo para vos No ser hermoso Hacer un puente Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla tamara Que lo cumpla feliz Yo por vos Limpio el centro cívico Yo por vos De lo que tú me das No Van a ver Bueno Tama Yo por vos Saludo a gente Que no conozco En la oscuridad Solo quiero verte una vez más No sé si mañana el sol saldrá Quiero acariciarte Ven a desnudarme Regálame otra piel Y sé Que si lo soy La vida se nos pasará Ya lo verás Solo hay una oportunidad Que no volverá Mi amor te arrepentirá Sentirás 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 Dame un poco más Tama Nosotras por vos Bailamos en la calle Dame un poco más En la oscuridad Dame un poco más De lo que tú me das Dame un poco más En la oscuridad A veces me pregunto si habrá Amor en otra vida Si no estás No puedo soltarte A ti quiero atarme Me niego Aguantá 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 La fiesta en los 15 años de Yamila Bustamante Ese es el motivo tan solo que tengo para sonreír Tan solo la causa que tienen mis ojos para despertar Es esa la sombra que cubre en mi cuerpo el calor del sur Tan solo la sangre que logra latir sobre mi corazón Porque esa es todo para mi, esa es mi sol y mi luna Y en la tierra no hay mujer que se pueda comparar ni igualar Porque esa es todo para mi, mi respirar, mi ternura Es el sueño de mujer que de niño uno quiere tener ¡Gracias! 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 Y así va ingresando entonces la vida Su vida tan especial Ya te han esperado 10 años Y así entonces Amita saludando a sus familiares y amigos Que vinieron a compartir esta noche tan especial para ella ¡Aquí no te hagas! 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 ¡Aquí no sobrará un lugar por ser un par! ¡Aquí no te hagas! ¡Fuerte el aplauso, Andonza, para las familias! ¡Bendejamos en mis sueños! ¡Muchísimas gracias! ¡Aquí no te hagas! 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 y celebra la vida y celebra la vida yo no sé cuando mi cuerpo cambia de acondía siento que yo ya no soy la misma ¿qué será? ¿qué será? ahora visita la mujer que me dormía y poco a poco se muere la niña y empieza la aventura de la vida y se ayer y más ¿qué será? ¡Gracias! 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 ¡1, 2, 3! A ver, ¿quién se va a casar? 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 A ver, fuerte el aplauso para el soltero que se va a casar. El clavo, el clavo. ¿Tanilla libre dijo? El clavo es libre. ¿Quién se va a casar? Cuarto. ¿Quién se va a casar? ¿Quién se va a casar? ¿Quién se va a casar? ¡Gracias! ¡Gracias! Así finaliza la revista, pero los esperamos en nuestro próximo programa.